¿Qué tipo de fondos considera usted que podrían darnos sorpresas positivas para este 2012? Nosotros pensamos que por perfil de rentabilidad de riesgo, sobre todo las emisiones crediticias de calidad, son las que mejor rendimiento deberían tener. Somos conscientes de que en 2012 vamos a seguir viendo volatilidad en los mercados, pero que las emisiones corporativas, tanto de renta variable como fija, son nuestras favoritas. Y dentro de las dos, si tenemos que elegir, nos iríamos al crédito por ese perfil de más protección de capital. Y se habla de monetización de la deuda en España. Se ha hecho en Reino Unido, en Estados Unidos, además tenemos tipos de interés bajos. Esto podría redundar en un aumento de la inflación. Si tenemos un escenario inflacionista o más inflacionista en 2012, ¿qué fondos podrían protegernos? ¿O de cuáles nos podríamos beneficiar con este escenario? Bueno, en principio la inflación, a la que hemos desarrollado unos temores a lo largo de la historia y que no le gusta nada a los alemanes desde la República de Weimar, pero no es algo que sea necesariamente malo si somos capaces de controlarlo. Por ejemplo, estamos viendo en Reino Unido tasas cercanas al 5% y la inflación una de las cosas que hace es disminuir el valor de la deuda. Si tenemos un problema de deuda, quizá la inflación sea una forma de reducir ese nivel de deuda. Podemos aprovechar fondos que jueguen a duraciones flexibles o incluso que en determinados momentos tomen posiciones en bonos ligados a la inflación con carácter táctico, más que la apuesta en los bonos ligados a la inflación en sí, pero ahí vemos oportunidades más tácticamente que estructuralmente. Y de cara a 2012 también en emergentes, ¿ve oportunidades de inversión en fondos atractivas? Sí, muchas. Sí que somos conscientes de que hay dos factores a tener en cuenta. Una cosa son las economías emergentes, que tienen un potencial muy grande, porque además están cambiando su modelo económico, fomentando el consumo interno y otro tipo de actividades, no tanto basándose en la actividad exportadora como el consumo interno, y otra cosa son los mercados. Hay que analizar país por país y recomendamos que a través de fondos usemos el conocimiento de esos gestores para posicionarse en el país que mejor se adecue en cada momento de mercado a las circunstancias actuales. A lo mejor diferenciaría entre distintas zonas de emergentes, si Asia, América... A nosotros nos gustan más los fondos globales, sobre todo los que son flexibles y son capaces de posicionarse en cada momento en los países que más les interesa, pero evidentemente Latinoamérica ha mostrado un potencial muy grande, Brasil, Colombia, Perú, Chile, son economías que incluso en muchos casos ya no son consideradas emergentes por muchos criterios, pero que siguen mostrando un potencial muy grande, Asia, con China a la cabeza, pero toda la industria y todos los países satélite, por decirlo de alguna forma, que se aprovechan del crecimiento de China son una oportunidad muy grande. Europa del Este está todavía muy vinculada a Europa, pero determinadas emisiones y determinado tipo de activos pueden ser verse beneficiados también. Y vemos al sector financiero europeo cayendo mucho a precios baratos, hay quien dice que lo peor podría estar pasando ya, entonces confiamos en que de cara al próximo año esto pueda subir y a lo mejor algún fondo nos ofrezca oportunidades atractivas también en este sector. Hay mucha gente que está diciendo que nuestros hijos y nietos nos agradecerán estar comprando Renda Variable Europea y más bancos a día de hoy, sin embargo hay que ser consciente de que si algún inversor quiere hacerlo es una inversión a largo plazo y igualmente que conviene tener posiciones en las entidades de mayor calidad. La volatilidad va a seguir presente, si tenemos un objetivo de corto plazo mejor plantearnos otras alternativas, pero en función de cómo evolucione la situación de la crisis de deuda, veremos mejores momentos de entrada. Y parece que estamos viendo subidas del dólar y que podría este escenario además ser permanente durante el 2012. Si confiamos en una revalorización del dólar además apoyada por ese crecimiento de Estados Unidos, ¿podríamos beneficiarnos de esto a través de fondos? Sí, hay fondos que nos permiten acceder a dólares desde el mercado monetario, renta fija, renta variable, en muchísimas clases de activos, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales mercados de creación de fondos, pero también tenemos que ser conscientes de que al invertir en divisas distintas de las nuestras, incrementamos nuestra volatilidad y que además la relación dólar-euro, en el caso de inversores españoles y europeos, va muy vinculada a la situación de ambos países. Entonces vemos cómo esa relación es muy volátil y cambia en función de cómo se encuentra la economía americana y la economía europea. Vemos que un día sube uno que otro día sube el otro. Entonces sí que hay una tendencia entre el dólar y el euro de depreciación frente a las divisas emergentes y de economías que está muy bien, que quizás sea una alternativa interesante, pero el dólar nosotros recomendamos prácticamente más usar su uso como cobertura que como inversión directamente. Pues nos quedamos con este consejo Ángel de Molina, director de análisis de Tresis. Muchas gracias a esta persona. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.